Música Hola amigos de YouTube, soy Mientras de aquí estamos con la nueva video de reacción, esta vez estamos aquí con la video de reacción al segundo trailer de la película de Sonic, que salió hace dos días que estoy grabando esto, 14 de noviembre, que desgraciadamente todavía no tengo internet, por lo tanto cuando apenas tuve internet me descargué todo lo que vi, también aquí tengo otros videos para grabar, también tengo otras reacciones como el capítulo de Félix, un montón de cosas, pero ahorita estamos aquí con el trailer de Sonic, que el nuevo diseño ya no es sorpresa porque ya me lo vi en los teasers, de hecho ahí está el video sobre los teasers filtrados que estarán acá abajo en la descripción, así que ya me sé cómo es el diseño de Sonic obviamente, pero no sabemos cómo se ve animado, solo lo vimos en imágenes, pero bueno, sin más relleno, vamos a ver el trailer ya. Ok, es la tierra de Sonic, ahí está Sonic, sigue viéndose raro, un poquito raro, pero sí está mucho mejor. Ok, el anillo, no puede controlar mis poderes si viene el tuyo. Flash, pero ahí estaba el mundo, His Word, no me acuerdo cómo se llamaba, no en Chacos, pero en fin, estaba en su mundo pero de repente apareció en el nuestro. La musiquita nomás. Ok, pareció que cambiaron también la historia. Ok, esa escena es nueva, agarró un anillo. Sega. Con mi poder podrían conquistar el mundo. Es de vida o muerte. Jim Carrey, que digo Eggman. Loco, todo robot, Nick. Ja, ja, no más. Ok, el diseño sigue viéndose rarísimo. Y ahorita me doy cuenta. Y sigue siendo con los ojos separados. Pero al menos ya no se ve más tan feo como el anterior diseño. Bueno, por lo menos ahora son unos ojotes que se nota que es Sonic. Ok, esta música que está de fondo en el tráiler le queda muchísimo mejor que esa canción Dubster, electrónica, rap, lo que sea. Que está en el anterior tráiler. Y Sonic ahí está siendo apuntado. Es mi amigo, qué lindo. Pero si esta música le pega mucho más a una película de Sonic y no la anterior, la del anterior tráiler. Está en la torre de China, en la, qué digo, en la muralla china. Ok. Eres, se supone que eres el mejor amigo de Tom. Ok, ese sería el tráiler. O sea, está todavía rarísimo el diseño de Sonic. Pero por lo menos ahí ya se entiende que es Sonic y no una rata ahí fea, morfa, no. También se ve que cambiaron algunas cosas como por ejemplo en la escena en la cual descubren a Sonic. O sea, Tom, creo que se llamaba Tom. Descubre a Sonic, originalmente solamente Sonic estaba ahí parado, pero vemos que ahora tiene un anillo en las manos. Por lo tanto también cambiaron esa escena y por lo tanto ha de haber otra historia del por qué estaba ahí en el sótano y tenía ahí el anillo en mano. También cambiaron la escena donde Eggman muerde la espina de Sonic y ahí se electrocuta, originalmente estaba el tipo al lado, pero ahora Eggman está solo. Pero en fin, voy a hacer un análisis al tráiler definitivamente ya que hay un montón de cosas que cambiaron. Aparte hay más información como por ejemplo que Sonic originalmente estaba en su mundo, Green Hill, no me acuerdo, Green Hill Zone, algo así se llamaba, no me acuerdo muy bien. También estaba ahí pero no controló su poder, abrió como una especie de portal que es el anillo y vino a nuestro mundo. Por lo tanto fue un accidente y me imagino que está recolectando los anillos para volver a hacer eso y transportarse a su mundo, me imagino. Y en ese caso espero por lo menos ver un cameo de Tails, Knuckles, Amy y el resto de personajes de Sonic, por lo menos hay un cameo para saber que existen y Sonic no está solo en su mundo. Pero en fin, hasta aquí la grabación, espero que les haya gustado. Si quieren más Sonic the Hedgehog en el canal, lleguen sus likes y yo lo haré. Así que nada, sígueme en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y a mí no sobre todo en la minos Sonic the Hedgehog que está acá abajo en la descripción. No se olviden de unirse a mis servers de Discord, Tecma, que es Charly y Poggo, Charly que también están acá abajo en la descripción. Tampoco no se olviden de suscribirse a mi canal de Twitch y al canal de los Capritores que también está acá abajo en la descripción. Dejen sus likes, suscríbanse y comenten. Bye. Chau.